Atlético Nacional viene de perder su último compromiso con el Once Caldas por Liga. El equipo verde tendrá un duro duelo como visitante Ande Pereira. El que gane alcanzará la clasificación. El nuevo técnico de Nacional manifestó que no siente la presión que genera tomar el equipo con solo dos partidos por jugar y sin tener asegurada la clasificación a los ocho. En Brasil esto pasa, en la mitad de la temporada tiene un convite, agarra el equipo y dos días después está jugando sin entrenar. Entonces, ya he pasado de todo. La primera semana de entrenamiento le ha dejado sensaciones positivas a Paulo Autori. El técnico brasileño se ha tomado el tiempo para conocer el grupo y de a poco ha comenzado a aplicar algunos conceptos. Los muchachos están trabajando muy bien, todos ellos, todos. Pero es lo que he hablado, cuando hay un cambio de entrenador siempre la motivación va hacia arriba. Nacional jugará este domingo como visitante ante el Deportivo Pereira y para no complicarse en la última fecha tendrá que sacar un resultado positivo en tierras matecañas.